En este vídeo vamos a continuar el estudio de la lógica de primer orden en LEAN, siguiendo el guión del tema 4 del curso de lógica. Ya hemos visto la lógica proposicional, hemos visto la regla de deducción para los cuantificadores de la lógica de primer orden y hoy vamos a empezar a estudiar las reglas de igualdad. En fin, vamos a estudiar la primera de la regla, que es la regla de eliminación de la igualdad. Vamos a ver cómo se hace en lógica y cómo se hace LEAN. Bien, en lógica es muy simple. La regla de la eliminación de la igualdad, lo que dice es que si tengo una igualdad, por ejemplo, T1 igual a T2, y tengo una fórmula que se cumple para T1, la fórmula X cuando X sustituye por T1, entonces también se cumple la fórmula F cuando se sustituye por la parte derecha, por el T2. Vamos a verlo como un ejemplo muy simple. Supongamos que X más 1 es igual que 1 más X y que si X más 1 es mayor que 1, entonces X más 1 también es mayor que 0. En fin, aquí aunque estoy usando el 1 y el mayor, no sé si estoy hablando de números naturales, de números enteros, o de una operación que es representada como suma y no son números. No sé ninguna de las propiedades de la unión que es que hay una suma, hay un 1, hay un mayor y hay un 0. Bueno, pues en esas condiciones se tiene que cumplir que 1, que si 1 más X es mayor que 1, 1 más X también tiene que ser mayor que 0. ¿Por qué? ¿Qué es lo que he hecho? Lo que he hecho ha sido sustituir la parte derecha de la hipótesis 1 en la hipótesis 2. Aquí en lugar de la X más 1, pues he escrito el 1 más X y también en la segunda ocurrencia, en lugar de X más 1, también he puesto 1 más X. Y esto es simplemente la aplicación de la eliminación de la igualdad 1 sobre la fórmula 2. Bueno, ¿cómo se traduce esto en LEA? Bien, vamos a importar, como siempre, la librería de tácticas y la regla equivalente en LEA a la eliminación de la igualdad es la regla ECU-SUCH. Vamos a ver esa regla. Si yo me pongo encima de la regla, la vemos aquí abajo, no hace falta, ¿qué es lo que me está diciendo? Pues, en esencia, lo que me dice es que si P es una propiedad, aquí la voy a llamar F, y que si tengo A y B son elementos, T1 y T2, A y B sería lo que en esta regla era T1 y T2. Si tengo que A es igual a B, eso es esta parte de aquí, y tengo que P cumple la propiedad A, pues puedo sustituir A por B. Bien, entonces P también tiene que cumplir la propiedad A. Bueno, prácticamente esta es la traducción directa. Bien, pues vamos a demostrar el ejemplo U, simplemente eso. Bien, para poderlo representar, pues vamos a declarar que U es una variable sobre la que estoy trabajando. La única que voy a usar es la variable X, que es una variable de tipo U, y además voy a poner restricciones. Para poder usar la suma, digo que U tiene una suma. Para poder utilizar el símbolo 1, digo que U tiene un elemento unidad. También para poder usar el mayor, digo que U tiene, en U hay definido un orden, y también digo que U tiene un 0 para poder usar esto de aquí. ¿Pero qué propiedades tiene esa suma, ese 1, ese menos? Nada, la que sea. ¿Veis que esto al fin de cuentas es simplemente como hubiese sido haber una forma cómoda de haber declarado que la suma es una operación binaria, que el 1 es un elemento del universo, el 0, y el mayor es una relación binaria. Bueno, pues vamos a ver la primera demostración, la que traduce exactamente esto. La primera hipótesis, que X más 1 es igual a 1 más X. Eso ya, esta línea de aquí, la hemos traducido en esta hipótesis de aquí. La segunda hipótesis, lo mismo. X más 1 mayor que 1 implica X más 1 mayor que 0. Aquí tenemos la traducción, y además le he puesto una etiqueta. La etiqueta le he puesto H2, igual que aquí he numerado la línea, le había puesto 2. Y la conclusión, ¿qué? Pues que 1 más X, que si 1 más X es mayor que 1, entonces 1 más X es mayor que 0. Bueno, y hay que escribir la demostración. Bien, pues traducir exactamente esto, que es aplicar el lema Ecusuch a H1, que es la demostración de la igualdad, y a H2, que es la demostración de la primera aprendizaje. Ya lo tenemos demostrado. Veis que la traducción es directa. Pero se puede hacer también de otra forma. Primero, un poco de azúcar sintáctica. En lugar de escribir Ecusuch, pues se puede escribir un triangulito. Veis que esto es aplicar H1 sobre H2. Y el triangulito este, mirad que si le doy CTRL-C, CTRL-K, me dice cómo se escribe. Se escribe, hombre, aquí lo podéis escribir muy largo, o también barra TB, de triángulo hacia negro, triángulo negro hacia la derecha, o barra T. En fin, de cualquiera de esas formas. Pero bueno, veis que esto es simplemente lo mismo, pero con una escritura más compacta, con más azúcar sintáctica. No hay más diferencia. También, otra forma de hacerlo, en lugar de declarativa, es hacerlo en aplicativo. Empezamos con Begin y lo que hay es una táctica, para aplicar igualdades hay una táctica, que es la táctica de reescritura. O sea, R, W, simplemente dos letras de la palabra reescritura. Y aquí, ¿qué le estoy diciendo? Reescribe H1 en H2. Pero para que veamos qué es lo que está pasando, vamos a ponerlo aquí. Mirad, antes de empezar la demostración, mirad que ha puesto el tipo U, que X es un elemento de U, las cuatro condiciones, que U tiene suma 1, menor y 0, las dos hipótesis y la inconclusión. Cuando yo le diga que reescriba H1 en H2, ¿qué va a pasar? Pues que va a sustituir en H2, en lugar de X más 1, va a poner 1 más X. Ahí y aquí. Le digo que se reescriba y observad cómo cambia H2. Ya ha cambiado y ahora tengo 1 más X. Pero claro, ahora ya H2 es exactamente la conclusión. Bueno, ya con el exactamente, ya tenemos la demostración. También se podía haber hecho de esta otra forma. Esta es la misma. Cuidado, aquí no había cambiado nada. Esta la quito. Otra forma de hacerlo es fijándome en el objetivo y decir, hombre, si en el objetivo yo cambio el 1 más X por X más 1, pero ese cambio que es aplicar H1, pero reescribiendo de derecha a izquierda. Ese de derecha a izquierda se escribe con la flecha hacia la izquierda. Y como siempre, ¿cómo se escribe esa flecha? Bueno, pues la forma más sencilla es barra menor raya y así lo escriben. Lo voy a exponer. En fin, sería barra menor raya y ya lo tengo. Bueno, y una vez que lo reescribe, fijarse que ahora lo que va a cambiar es la conclusión. Está reescribiendo en la conclusión y ya la ha cambiado. Y ahora la conclusión, otra vez, vuelve a ser igual a H2. También se puede hacer automáticamente. También si yo le digo que me busque, que me diga cómo, me dice, bueno, pues lo podría intentar con la táctica Fini. Bueno, lo intento y también sale sin más. Bueno, pues ya tenemos seis demostraciones de este lema, que lo único que venía era, su único objetivo, era ilustrar simplemente la eliminación de la igualdad, que la podemos hacer con el equusut, con el triangulito, con reescribe en una hipótesis o con reescribe hacia la de derecha a izquierda. Y, por supuesto, también siempre automático, pero ahí ya no se vino. Bien, y eso es todo por ahora. En la descripción del vídeo están los enlaces correspondientes.